¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video de noticias y uno en especial que les va a gustar a muchos de ustedes coleccionistas de los Masterpiece Movie así que comencemos Ya sé, tal vez esta noticia es algo vieja pero muchos de ustedes a veces ni siquiera saben de esto así que lo comparto de todos modos se trata de un nuevo Upgrade Kit por parte de DNA de SYNC el cual se trata de unas mejoras para el Jetpack del Optimus Prime de Studio Series número 44 pero ojo, también dice que es compatible con el Studio Series número 5, 32 y obviamente con este 44 así que espero no ver comentarios diciéndome ¿Es compatible con el 5 o con el 32? porque yo tengo el 44 y me gustaría este Upgrade Kit si, y que están viéndolo en sus pantallas, está en inglés obviamente dice compatible con el 5, el 32 y el 44 que es obviamente el del Jetpack y como mencioné antes habrán dos versiones de este Upgrade Kit el cual, el primero es el normal que cuesta unos 32 dólares con 99 centavos y el otro es el Deluxe Edition que cuesta 37,99 dólares la versión normal es la que cuesta 32,99 y viene con un nuevo Jetpack completamente distinto y de mejor calidad que el original de Studio Series además de que viene con dos cañones nuevos y dos escudos con el tamaño y proporción apropiada que debe tener el Studio Series más dos nudillos que usó para matar a Shockwave en la película por otro lado tenemos el Deluxe Edition el cual cuesta 37,99 y esos 5 dólares adicionales que con la versión normal es porque va a tener dos espadas como el Studio Series número 44 tenía y un hacha que es un poquito más grande y mejor detallada que el original todo lo demás sigue siendo igual y aquí podrán observar varias imágenes de cómo se coloca el Jetpack aquí hay una donde está con los otros Studio Series ahí está en un pequeño recuadro el número 5 abajo está el 32 y ocupando toda la pantalla sería el número 44 aquí pueden ver cómo está con el escudo y el cañón nuevo cómo se pueden poner las armas en el modo de batalla y como pueden ver es un poco más screen accurate porque los escudos y el Jetpack más o menos iban a esa distancia en la película si pueden encontrar una foto de cómo se veía lo pondré y aquí pueden observar las comparativas que DNA de Sing dejó de los upgrades con los originales aquí pueden ver el escudo del upgrade kit es mucho más grande que el original y el hacha es un poco más o menos del mismo tamaño pero mejor detallado y abajo tenemos los cañones que usa con el Jetpack es casi del mismo tamaño pero también sigue siendo más detallado que el original aquí también pueden observar otra foto más con el escudo y la nueva espada por parte de DNA de Sing una foto más con el escudo y el hacha en el modo vehículo mencionan que todo el Jetpack los accesorios, los cañones, las espadas, los nudillos van a poder integrarse dentro del trailer ya que este nuevo Jetpack va a sustituir o reemplazar el previo Jetpack de mala calidad y con huecos que tenía el original así que no sé qué se podría hacer con el otro se puede desechar o lo podrías poner con el otro Studio Series 5 o 32 las únicas diferencias que se podría ver en el modo vehículo en el trailer es esos pequeños postes que hacen que el trailer no se quede en el suelo sino esté elevado y hace un par de días se había revelado por parte de Generation Select de Takara Tomy van a sacar un Super Megatron y Ultra Megatron desconozco de qué línea sería, creo que es de IDW pero si no lo es me pueden dejar en los comentarios ya que no estoy muy seguro de qué versión es pero va a ser un remoldeado súper extenso del Galvatron de Time Time Return y el que diga que no lo es pues aquí le voy a dejar unas comparativas obviamente lo que es más notorio serían los pies y las rodillas y los brazos y los hombros que están del mismo moldeado al parecer creo que la única diferencia serían las manos que no son iguales al previo molde y aquí pueden ver varias imágenes de cómo se ve el modo tanque, un modo avión y eso sería todo y ya para finalizar el video tenemos al suso dicho Masterpiece Movie Starscream o como lo nombraron MPMX los que no saben números romanos X es igual a 10 y como ya saben por un tema de cierto virus que no voy a decir el nombre porque supuestamente desmonetiza no te bloquean el video, no estoy seguro pero igual no lo voy a nombrar no se hizo exposiciones con personas y fotos como se solía hacer siempre que mostraban un Masterpiece pero aquí nos presentaron en un stop motion en un videíto aquí pueden ver la portada del Masterpiece con letras japonesas o chinas el modo vehículo y el modo robot que se ve espectacular y como dije en el stop motion nos presentaron el modo vehículo que los colores no me terminaron de convencer pero en fin, se puede ver que llega a ser un poco más escondido el modo robot que el previo molde que era el Hanford o The Decepticons el cual creíamos que iba a ser la versión definitiva hasta que bueno Takara Hasbro nos cayó la boca y nos presentó esta hermosísima figura pueden observar varios detalles la parte delantera que al parecer va a tener un pasajero como en la primera película detalles de la fuerza aérea podemos ver que no se nota mucho lo que sería el modo vehículo pero tiene el mismo problema que el Leader Class los pies y los muslos están debajo del modo avión pero en fin, podemos ver que tiene articulaciones muy bien hechas las voy a mencionar parte por parte como pueden ver, los cinco dedos están articulados individualmente tiene buena articulación en los brazos y en los hombros algo que me gustó y que muchos Starscream le hacía falta era articulación en las alas que llevaba en la parte de atrás además de que comparte algo más con el Leader Class que es la articulación en los hombros o bueno, en la parte de la clavícula como pueden observar y algo que me sorprendió es que la espalda está muy bien detallada ya que tiene más transformación como pueden observar y tiene las turbinas, algo que ningún Starscream tuvo y en el Leader Class tuvieron que sacar upgrades que se hicieron súper caros, lamentablemente así que ya no vamos a tener ese inconveniente de comprar upgrade kits para que la figura se vea mejor porque ya está muy bien detallada y tiene todo lo que necesita y en la sección de la cabeza vemos que tiene una muy buena articulación 360, se le puede levantar el cuello y algo que me gustó es que va a tener articulación en la boca como los previos Masterpiece, como Megatron, Ironhide, Barricade y como pueden estar observando tiene muy buena articulación en los pies algo que ningún Starscream tuvo y es el problema que tenía también pero este ya tiene mucha articulación para adelante, hacia atrás y en los tobillos también aquí les voy a dejar unos fragmentos más del Stunt Motion para que vean todo lo que puede hacer la figura que es muy bien articulada y algo que me gustó es que no vamos a tener que también sufrir en conseguir upgrade kits con sus armas que eran los lanzamisiles y la sierra que tenía en los brazos además de que va a tener sus metralladoras así que no se preocupen al parecer no vamos a tener que comprar ningún upgrade kit y bueno amigos y amigos hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse, compartir sobre todo y seguirme en mis redes sociales que está allá abajito en la descripción donde pueden seguirme y ver cosas que comparto cada cierto tiempo como por ejemplo hoy pude compartir antes de subir el video este Starscream Masterpiece Movie y en fin, ahí se los dejo en la descripción espero que me sigan y hasta pronto bye